Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Buenos días querido amigo ¿Cómo está usted? Bienvenido a un programa más de Santa Cruz Agropecuario. Desde el corazón productivo de Bolivia iniciamos nuevamente toda la información y la transferencia de tecnología que desarrolla esta productora audiovisual. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más para hablar de la producción de alimentos en nuestro país. Póngase cómodo. Iniciamos. Vamos a iniciar esta nota con un reportaje que realmente marcó y que es muy preocupante porque todos nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la sequía viene azotando a diferentes zonas productivas del país para tomar las previsiones que sean pertinentes y continuar con nuestra producción. La sequía azota no sólo a Bolivia, también a la región y al mundo para tomar en cuenta este reportaje. Los pronósticos fallaron. Las precipitaciones que se esperaban en el campo boliviano no han cumplido las expectativas desde principios de año. Está golpeando a Bolivia, a los cultivos y al ganado bovino. Se ha sembrado maíz este año, se maduró a la fuerza el maíz, se han enchuzado los granos en la misma planta por la sequía. Se calcula que las pérdidas en el este boliviano, donde se cosecha el 70% de los alimentos que se consumen y se exportan en el país, ascenderán a más de 500 millones de dólares. No ha llovido hace tres a cuatro meses, ya va de ida, que no llueve en una sola gota, entonces por eso este maíz se ha secado y por eso ya el agricultor ha perdido totalmente. Lastimosamente nos está golpeando la sequía acá en toda la zona este, donde no vamos a sacar buena producción y estamos trabajando a pérdidas. Ni siquiera los repentinos chubascos que se han dado durante el último fin de semana han servido para avivar las esperanzas del sector. Esta zona no ha llovido y después esta situación que vemos en nuestra agricultura y todos los agricultores de la zona cordillera estamos afectados. 27 hectáreas, 27, todo es perdido. Los sistemas de agua potable para el consumo humano también han colapsado, es el caso de Guarayos y Valle Grande. Así paramos mendigando el agüita, midiéndole, digo. Mira, como usted lo ve aquí tenemos estas vasijas que estamos esperando ahorita la cisterna con agua y hasta ahora nos llega. Se nos ha secado la vertiente de agua que teníamos nosotros ahí. No solamente está faltando el agua para lo que es la producción, sino también para el consumo humano. Las lluvias en todo el país se han reducido a más de 40% en lo que va del año, de acuerdo con el Servicio de Meteorología e Hidrología Boliviano. Este año, sin embargo, las precipitaciones apenas han rozado los 90 milímetros por metro cuadrado. La situación es de total emergencia. El 80% de los agricultores son pequeños y sus ingresos dependen completamente del campo. Está mucha plata. Por lo menos he gastado 27 mil. ¿Y cuánto es lo que ha perdido? Por la sección. Mire, ahorita yo he perdido totalmente, totalmente. ¿100%? Sí, el 100%. Esto va a repercutir en el sector ganadero, porque el ganadero va a perder los animales que por hambre o por falta de agua, lo poco que tenga gordo lo va a vender, entonces vamos a reducir el ato ganadero, pero el repoblamiento ganadero para volver a la cantidad de cabezas que tiene este municipio va a tardar entre unos 3 o 4 años. De mí, mi propiedad casi el 70% está ya fregada, ¿no? No se puede hacer nada más, bueno. La actividad agropecuaria en Bolivia representa el 15% del PIB, según datos del Banco Mundial. A continuación queremos presentarles a un productor de Salta, Argentina, sobre su experiencia en la producción del maní boliviano. Lo que se ve acá es la planta de maní y lo que podemos ver son las vainas, que es la fruta del maní. Es una planta de una leguminosa. El pedicelo de la flor empieza a crecer en lo que se le llama clavo, que penetra en el suelo y adentro del suelo es que se forma esta vaina, que la cosecha es de un fruto subterráneo. El ciclo total del cultivo de esta variedad de maní, el maní boliviano, es aproximadamente de seis meses. Se siembra con las primeras lluvias de primavera-verano, el ciclo puede ser de seis meses, un poco más o un poco menos, dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando las lluvias no son muy favorables, el grano no llega a tomar el tamaño adecuado y el productor decide cosecharlo antes, antes de empezar a perder peso en la cosecha. En este caso, se puede ver el tamaño de las cajas, son muy sanas. Si esto es cosechado de manera manual, nos garantizamos de no estropear la calidad de la caja. Es decir, sacamos una caja que va a ser aprovechada al 100%. Esto después, de todas maneras, es clasificado antes de mandar a la tostadora. Y en la tostadora, en la vez tostado, se vuelve a reclasificar para recién ser embolsado y ir al destino del consumidor final. La diferencia de la cosecha manual versus la mecánica es la calidad de la cosecha. La cosecha mecánica, lo que hacen los peines de la cosechadora, en muchos casos llega a lastimar la cáscara. Tenemos granos que son de color rosado oscuro, tirando a rojo, y de rosado bien claro, que es el maní que le llaman bayo. Las dos variedades de maní que tengo acá en la mano son de maní boliviano. Nosotros lo que estamos haciendo por el momento es seleccionando plantas de diferentes establecimientos, las mejores plantas, según las características que el productor anda buscando. Características que tienen que ver con la sanidad del cultivo, con el rendimiento por planta y la calidad organoléptica del material. Una vez cosechado, es embolsado, que luego serán desparramados sobre estas canchas, hechas sobre plástico de silo bolsa, donde se pone el maní a hacer un secado natural previo al tostado. Todas y tantas clasificaciones son importantes porque este tipo de maní se ingresa al tostado en cáscara y así se vende, tostado con cáscara. Es importante estas clasificaciones para lograr mejorar la calidad del producto. Queremos presentarles, queridos amigos, una nota que causó mucho impacto y que además todos ustedes tienen que estar pendientes porque hubo un lanzamiento realmente espectacular y fue el lanzamiento de Aceleron por la empresa Bayer. Aceleron por la empresa Bayer Aceleron por la empresa Bayer esta primera noche de campo que Bayer tiene preparada para todos ustedes. Poder presentar una nueva tecnología en tratamiento de semillas. Decimos hacer algo distinto y una noche de campo y queríamos que estén todos los agricultores participando. Ya sabemos que durante el día están trabajando, están en el campo, no pueden parar, pero sí queríamos tomarnos un momento para hacer este lanzamiento de Aceleron que es un tratamiento de semillas que va a ser algo totalmente superador a lo que hay en el mercado en cuanto a la combinación de productos que estamos haciendo desde Bayer. Nosotros estamos incorporando también el inoculante para generar una buena implantación del cultivo y más que nada para tener esa sinergia con las raíces de la soja para generar un buen enraizamiento y una buena obtención de nitrógeno de suelo. Ha sido para nosotros hoy un día muy especial de haber podido recibir a nuestros amigos agricultores desde temprano dentro de lo que ha sido el evento Vidas. Como Bayer podamos proporcionar no solamente las tecnologías, sino también toda la asesoría técnica a nuestros amigos agricultores para poder producir más. Tenemos un gran compromiso con Bolivia, un gran compromiso con la seguridad alimentaria y es por lo que trabajamos todos los días, por llevar al agricultor la tecnología para que él pueda producir más. Y agradecer también Fundacruz, que nos ha dado la oportunidad de poder realizar esta noche de campo y de poder presentarnos para nuestros amigos agricultores. Siempre un gusto estar con Bayer. Bayer es una empresa que trabaja de la mano de CREA hace muchísimos años, es uno de nuestros principales aliados, sin ninguna duda una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo en nuestro sector. Así que es un gran gusto poder estar acá en este evento tan importante, tan novedoso. Bayer innovando siempre todas las veces con nuevos productos, nuevos que nos ayuden en la productividad de la soya. Nos parece bueno, ¿no? Y vamos a ver cómo va a desempeñarse en el mercado y aplicándolo en el campo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Es lo que la gente de campo busca, siempre viendo que haya nuevas opciones para poder ir ensayando y aumentando el rendimiento. Siempre Bayer sorprende con el evento y con las herramientas que pone a disposición de los agricultores. Ya venimos utilizando sobre todo los fungicidas, ¿no? Como el Cripton, el Cripton X Pro, el Oberon mismo, que son realmente productos que dan la cara. Una buena presentación de los productos. Como dice el dicho, si es Bayer, es bueno. El momento de pedirle que nos acompañe al primer corte comercial, a la tanda de nuestros auspiciadores, esas empresas e instituciones que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario continúe durante 16 años de emisión ininterrumpida desde el 2006. Nosotros estamos hablando con todos los productores sobre la producción de alimentos en nuestro país. Un desarrollo y un crecimiento bastante acelerado en nuestra nación en lo que se refiere a agricultura y a la producción pecuaria. Gracias a todas las empresas e instituciones que hacen posible que Santa Cruz Agropecuario continúe junto a todos ustedes. Ya retornamos con más de su programa. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Zolkifar. Empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos, agrícolas y veterinarios. Productos con calidad internacional. Guayobantes, aceites, fertilizantes foliares y de base, commodities y hormonas. Venga e intégrese a nuestra cartera de clientes satisfechos. Encuéntrenos en todo el país. Llámenos 778-27190 o visítenos en nuestra oficina central de la avenida Hilandería número 4136. Zolkifar. Somos soluciones químicas. Con las aplicaciones no se juega. La calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente. Por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías. Adyuvantes Rizobacter. Calidad que se comprueba cada día. El área de soluciones agrícolas de Alicor tiene el firme compromiso de brindar servicios diferenciados y velar por la productividad de los cultivos de sus agricultores. Bajo esta premisa estamos trabajando por ofrecerle al agricultor un portafolio de insumos agrícolas de alta calidad para todas las etapas del ciclo productivo de los cultivos que va desde la siembra hasta la cosecha. Trabajamos con productos fitosanitarios, fertilizantes y semillas con líneas de importación directa y marcas reconocidas a nivel mundial. En lo que respecta a productos fitosanitarios nosotros contamos con una gama de herbicidas, insecticidas, fungicidas, tratamiento de semillas y adherentes. Trabajamos con las líneas de Tecnomil, Rainbow, Sinochem, Bayer, BAP y Semapro, entre otras, que garantizan la eficiencia y productividad de los cultivos. Por la parte de semillas, producimos y comercializamos variedades de calidad premio que nuestros agricultores requieren. Tenemos acuerdos de licencia de genética de las variedades de Munasca, Zenwes, Zafiro, TMG y Negrita. En el marco de nuestro programa de semillas, trabajamos con cooperadores que producen en alianza con Alicoro, por lo que acompañamos la cadena de producción desde la siembra hasta la entrega de semillas al agricultor, con tecnología y equipos de última generación, todo bajo los estándares de LINEAP. Nuestros agricultores tienen garantizada una semilla de alta calidad y almacenaje en cámaras frías, que conservan su germinación y vigor. Por parte de los fertilizantes, trabajamos con los foliares de la línea de Compass Minerals, empresa líder en nutrición vegetal. Contamos con fertilizantes foliares para soya y girasol. Estamos lanzando el producto Energy para la etapa vegetativa del cultivo de soya, con alto porcentaje de fósforo vía foliar. También contamos con productos para la etapa de llenado de vaina, como el ProAqua Maduración. Y para la etapa de floración, el ProFol Productividad, que proporciona una nutrición completa en un solo producto. Por el lado de los fertilizantes de base, contamos con las marcas de Equilibra, Yara y Compass Minerals. Todos estos son fertilizantes de eficiencia mejorada, con tecnologías innovadoras y diferenciadas. Lo esperamos. ¡Contáctenos! ¡Gracias! 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 Somos Arizona Nutrición Animal. Producimos suplementos minerales estratégicos, núcleos y alimentos balanceados. Cada uno de nuestros productos son formulados y desarrollados por especialistas para atender las necesidades de los animales en cada categoría. Nuestro equipo técnico está capacitado para acompañar de cerca el desempeño del producto en el campo, mediante el desarrollo de planes estratégicos para cada época del año. Nos esforzamos para estar en crecimiento constante día tras día, abasteciéndonos de conocimiento en el rubro ganadero. Arizona Nutrición Animal. Innovamos productos y creamos soluciones. Continuamos con... Santa Cruz Agropecuario. A continuación queremos presentarles una entrevista que logramos con la familia aquí y con un especialista en medio ambiente, el licenciado Damián Baca. Abasallaron el centro turístico King, en donde se encuentran acuíferos que son muy importantes para la ciudad de Santa Cruz. Esperamos muy pronto tener respuestas de parte de nuestras autoridades al respecto. La zona es una zona que va del kilómetro 9 y 12, carretera antigua Cochabamba. Tenemos una serie de lagunas, entre ellas está la laguna Las Garzas, la laguna El Encanto, la laguna Tom Hacker, la laguna Aguas Clara, la laguna Palmira, que llega hasta el parque regional Lomas de Arena. Y esta línea de agua permite llegar, integrar la cuenta del río Quiréi con la cuenta del río Grande, una zona de infiltración. Es decir, que el agua que corre por esta zona se infiltra y alimenta los acuíferos, las bolsones de agua que nosotros tenemos en la ciudad. ¿Cuál ha sido el uso que le han dado a ustedes a esos terrenos durante todos estos años? Le hemos dedicado nuestro tiempo y esfuerzo a la conservación y al servicio turístico para aportar en mucho a Santa Cruz. Hemos tratado de preservar lo máximo posible los predios que llevan los acuíferos hacia las lomas de arena. Ya no está corriendo el agua como antes y esta zona es una servidumbre ecológica declarada desde los años 1995. Así nos lo certificó la gobernación. Entonces, conservar estos espacios es vital porque es el agua que nosotros consumimos. Pero también tiene otra función importante que evita que la ciudad se inunde. ¡Gracias! ¡Gracias! Me dieron a mi hermana físicamente atentando con su vida, le deslocaron incluso la mandíbula, intento de quema de la vivienda de mi hermana. Me patearon en el suelo, miren cómo me dejaron, les pido por favor que vengan a ayudar. con el riesgo de mi familia y mi persona. Y también me dijeron si no venía a tierra. Me mataban. Me han pegado y también me dijeron que me iban a violar. Esto ya se salió de control, o sea, eso se lo hizo conocer a la policía, pero hasta ahorita llevamos 28 días peregrinando que la fuerza pública actúe y no lo ha hecho. El año pasado hemos denunciado que un subalcalde de parte de Johnny Fernández aperturó un camino dentro de la propiedad familiar de la familia Kim. Ese mismo subalcalde, que se llama Edwin Ortuño, aperturó la vía convocando a juntas de señales de forma masiva, con turbas de gente, con violencia, aperturando un camino sobre la propiedad del centro turístico, tapando lagunas, funcionarios públicos, autoridades que son las encargadas de velar estas zonas y protegerlas, son las personas que nos atacan. Bueno, se ha empezado con la apertura de una vía. Esta vía lo que provoca es cortar este curso de las líneas de agua de las lagunas. La empresa Vega Solvi coloca un vertedero clandestino, han colocado un muro sobre la línea de lagunas. Lo que están haciendo es bloquear el curso de las aguas. También han comenzado a drenar parte de las lagunas y han rellenado para establecer urbanizaciones. Hablarle a las autoridades de nuestro gobierno nacional, hablarle a las autoridades que velan por el medio ambiente, que protegen los acuíferos, que protegen el agua de los pueblos. Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente Municipales de Santa Cruz y La Guardia, ustedes son los representantes de proteger esta zona. Si no me escucha las autoridades nacionales, municipales y departamentales, tendría que recurrir a autoridades o ONG para hacerme escuchar. Están destruyendo un ecosistema que se ha preservado desde que la gobernación lo declaró intocable desde el año 1995. Ha sido destruido. O sea, ya no sé a quién más acudir. No atienden mi denuncia de avasallamiento, no atienden mi denuncia de daño ambiental, no atienden la denuncia de que han atentado contra la propietaria pidiendo y exigiendo a las autoridades porque esto se puede decir que es un cúmulo de problemas que mi familia ha estado atravesando. Al top. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo les pedí a la gobernación que podamos hacer un mapa de riesgo y poder entender esta dinámica. Lamentablemente solamente una persona fue la que tomó realmente comprendido la importancia y nos apoyó que fue el coronel Cuantarro Ibañez de la dirección de riesgo. En esta gestión pensé que iba a cambiar la figura y íbamos a tener mayor apoyo pero lamentablemente no ha sido así. Ahora recién la gobernación ha ido a hacerla puede en dos oportunidades hacer una inspección pero nunca vimos los informes. el desconocimiento lo vemos porque rellenamos la una cubrimos canales de correntina y no vemos el riesgo que estamos acarreando a través de estas acciones mal planificadas. Quieren canalizar varias de estas líneas a través de canales cementados. Un desconocimiento que tenemos de la transgeografía el desconocimiento que tenemos de todo nuestro ecosistema hace que improvisemos obras que están atentando contra la seguridad de la población y el futuro de todos los procesos. Y es importante conocer apropiadamente la región hacer una revisión de nuestra geografía comprenderla analizarla y poder aplicar todo el conocimiento de política de desarrollo que sean sostenibles y que puedan contribuir y no destruir estos patrimonios que al final generan problemas económicos inundaciones sequías y una serie de daños que nosotros mismos causamos precisamente por el desconocimiento que tenemos. queremos presentarles queridos amigos la una nota lograda en Argentina en vista de que ProFertil presentó la fertilización para obtener mayores rendimientos en el cultivo del maíz ¿Vale la pena fertilizar en una línea la respuesta relativamente? Ahora no solo en el punto de vista la respuesta del rendimiento sino hay unos trabajos que también quiero compartir con ustedes el efecto que tiene esa nutrición balanceada sobre la eficiencia de uso de agua o sea cuántos kilos de grano de maíz podemos producir por milímetro de agua de precipitación o milímetro de agua disponible el cual hoy en día es un recurso bastante escaso y acá también el promedio de alrededor de 18 años en región parcial demuestra que cuando comparamos un tratamiento en rojo testivo al cual no fertilizan mal si lo comparamos con un tratamiento al cual tiene nutrición balanceada o sea nitrógeno un poco racio pero en un ambiente deficiente fíjense que tenemos incrementos en la eficiencia del uso del agua o sea en los kilos de grano que podemos producir por milímetro de agua del 72% o sea tenemos un recurso escaso es el agua la nutrición te ayuda a usarlo más eficientemente y esta diferencia son aún más importantes en años por este fin siempre la nutrición mejora la eficiencia de uso de agua pero particularmente en años en los cuales el agua es limitante la nutrición permite hacer un mejor aprovechamiento de ese recurso ahora la clave de todo esto es que uno el productor el asesor puede identificar esos ambientes en el cual hace falta ese nutriente la diferencia entre lo que hoy usa el productor y lo que debería usar por ejemplo estamos acá el productor de nitrógeno es casi de 100% la diferencia hoy la dos y media en el país son 60 70 kilos de nitrógeno por hectárea o sea unos 120 140 kilos de unidad por hectárea y deberíamos para cerrar o poder tener el máximo de rendimiento alrededor del doble de la dos o el doble de ingreso de nitrógeno al sistema lo segundo es que si hacemos la nutrición balanceada podemos como les decía cerrar esta brecha de rendimiento en un 42% sobre el problema pero además mejorar la eficiencia del sol agua en el año particular la limitante cídrica podríamos mejorar la eficiencia del sol el gran problema es el tercer punto que es lo que yo le pongo un relato sin datos la fertilizamos sin árbol y en el suelo entonces la propuesta para este año en particular que bueno es un contexto en un escenario desafiante tenemos esa incertidumbre climática aparentemente siempre tenemos niñas no tenemos agua la mayoría de la zona en los perfiles entonces lo que tenemos que hacer es pasar de ese relato sin datos a un relato a un da eso implica medir entender cuál es el punto de partida ¿cómo nos focamos en la nutrición del maíz? pensando en poder abrir esa cerradura con esta paradoja y tenemos como cuatro llaves cuando pensamos en nutrición del maíz yo manejo todo lo demás claramente la nutrición me va a ayudar a cerrar la brecha de rendimiento y a ser más deficientes del uso del agua en este contexto si quiero hacer nutrición balanceada tengo que medir si es acá un diagnóstico adecuado ese es el punto de partida y si pensamos en nutrición del maíz tenemos que mirar por lo menos estos cuatro nutriciones nitrógeno fósforo azufis como clave eso significa que no se van a necesitar esos cuatro nutriciones pero tengo que tenerlo en la misma es momento de irnos al segundo corte comercial y no lo hacemos sin antes invitarlo a que busque la revista Santa Cruz Agropecuario la revista digital que viene cargada de información técnica le llega a más de 21.000 correos electrónicos de productores gerentes técnicos agricultores de todo nuestro departamento además de los 73.000 fans que tenemos y seguidores que tenemos en Santa Cruz Agropecuario en la página de Facebook además también están la emisión y la distribución que hacemos a través de los casi 110 grupos de WhatsApp productivo que tiene Santa Cruz Agropecuario un fuerte abrazo a todos ustedes que siguen las redes sociales de este programa y los volvemos a invitar a que busquen la revista Santa Cruz Agropecuario digital la única premiada como periodismo especializado en el agro por el Colegio de Comunicadores Sociales y el sector agroproductivo de nuestro departamento ya retornamos con más de su programa no se vaya ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario para mayor eficiencia y alto rendimiento en actividades del agro ofrecemos servicios de desmonte servicios con maquinaria pesada nivelación apertura y mantenimiento de caminos y para optimizar la actividad ganadera construimos la infraestructura de su confinamiento con entrega llave en mano además fabricamos palas hidráulicas tanques chafreadoras y otros servicios de metalúrgica llámenos 785 47 286 o visítenos en nuestras oficinas en la zona este en el kilómetro 60 carretera Trinidad servicios DEMS de la mano con el nombre de campo llantas y aros Moisés variedades en aros para autos y camionetas 4x4 servicios de armado balanceo alineado en llantado automático y pintado de aros todo nuestro servicio computarizado las mejores marcas de importación y excelentes precios recibimos pagos con tarjeta de crédito transferencias y código QR cotizaciones al número 7500 7280 por la seguridad de su vehículo contamos con cámaras de seguridad en todas nuestras tiendas visítenos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche en la feria del automóvil entre bloque 1 y 2 avenida cuarto anillo llantas y aros Moisés corteba corteba cuenta con un portafolio de fungicidas que no requiere el uso de coayugantes y te proporciona plantas más sanas durante todo el ciclo manejo campeón es el planeamiento de buenas prácticas agrícolas y una estrategia para el control de enfermedades en soya con productos de alto performance bioban besaria aproach prima protegen el cultivo de la soya derroya asiática mancha anillada y tizón foliar por kikuchi ofrecen rápida absorción por parte de la planta reducen el riesgo de lavado por lluvia y brindan una mayor selectividad en el cultivo cultivos vigorosos y resultados visiblemente superiores con manejo campeón con manejo campeón continuamos con santa cruz agropecuario santa cruz agropecuario como productora audiovisual decidió desarrollar el primer seminario taller de periodismo agropecuario entendiendo que nuestro país y nuestro departamento está creciendo inminentemente en la producción y necesitamos mayor cantidad de comunicadores sociales y periodistas que se dediquen a esta noble labor que es transferir tecnología y conocimientos para todos ustedes desarrollamos el seminario de comunicación agropecuario y para eso trajimos tres especialistas desde el hermano país de argentina tuvimos una excelente convocatoria con comunicadores y voceros de instituciones y empresas que se dieron cita para aprender mucho más y acceder a muchos tips sobre todo en lo que es a redes sociales se refiere veamos esta nota porque esta es la nota del seminario que desarrolló santa cruz agropecuario en comunicación agropecuaria acá hemos tenido personas directamente ligadas al periodismo a la comunicación y también otras que son pertenecen a empresas son voceros de empresas o de organizaciones y juntarlos por lo menos yo creo que es la primera vez que participo en un evento donde se los convoca a los dos me parece interesantísimo porque esto de la comunicación agropecuaria no es de una parte nada más no es de un lado los periodistas comunican lo que pasa en el campo y lo que pasa en el campo son desde los insumos hasta el manejo los sistemas de producción y acá estamos encontrando a los representantes de las dos partes digamos bueno ante todo muchas gracias a Santa Cruz Agropecuario gracias a Pablo a vos en particular por todas las atenciones que hemos recibido aquí en Santa Cruz de la Sierra bueno realmente ha sido una muy linda experiencia el haber podido compartir con ustedes precisamente esta jornada donde bueno en el particular mío hemos hablado un poco sobre la experiencia desde la pampa húmeda desde lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires para el ejercicio de la actividad periodística y por supuesto también hemos hecho referencia a cómo se viene desarrollando el periodismo agropecuario en la República Argentina tratando de dejar algunos tips algunas herramientas que tienen que ver justamente con bueno la posibilidad de ir perfeccionando todos y a la vez llevándonos experiencias desde aquí que eso también es importante y también otro de los temas está vinculado con redes sociales todo lo que es este nuevo mundo en materia de comunicaciones ¿no? tal vez las palabras no sean el fuerte de un fotógrafo tratar de explicar lo que son las imágenes pero bueno creo que a través de ellas pude de alguna manera mostrar lo que fue mi trayectoria en la fotografía agropecuaria y dejarles algunos parámetros algunos tips a los asistentes para que puedan mejorar o ir aprendiendo si es que recién se inician en esta actividad como hay sobre todo en los medios digitales en las redes sociales o en más economía de palabras digamos los textos son mucho más cortos creo que la importancia de la imagen se ha realzado por eso con respecto al pool de periodistas que vos mencionabas sí es una especie de mi cuarto hijo un emprendimiento que quiero mucho que se formó hace ya 11 años y que la idea original fue bueno convocar a colegas de distintas todos periodistas agropecuarios de distintas regiones del país y juntos podemos participar y cubrir los grandes eventos exposiciones congresos y demás eso es posible o sea la competencia el famoso miedo a la competencia acá no existe para nada al contrario es una complementación es una ayuda es un apoyo entre todos los que participan queremos presentarles a continuación una gira que se desarrolló en el norte el fertilizante super siembra realmente está causando grandes expectativas y esta fue la gira que desarrollamos con Sol Kifar con la casa amiga Sol Kifar estamos probando un fertilizante denominado super siembra estamos probando en realidad diferentes dosis de lo que son el producto o el fertilizante de super siembra comparando justamente con un testigo comercial y también tenemos un testigo absoluto estamos haciendo a nivel de diseño experimental y justamente estamos haciendo desde lo que es el momento de la siembra para ver cómo se va a ir comportando en las diferentes fases tecnológicas de la caña de azúcar y al final hasta obtener el rendimiento acá nosotros el momento de la aplicación fue en el fondo de Surco aplicamos diferentes dosis tanto del super siembra de la empresa Sol Kifar como también los otros productos teniendo también un testigo absoluto que va a servir de comparador para justamente tener después datos sobre cómo va evolucionando digamos el producto y su efecto en el rendimiento y esa sería una alternativa más para nuestros cañicultores de tener o poder ofertar otros productos más que pueden funcionar en la siembra para beneficio del sector El producto super siembra de Sol Kifar es un producto con una concentración de 9% de nitrógeno 42% de fósforo y 20% de azufre personalmente lo hemos ido probando con diferentes agricultores diferentes empresas y hemos tenido un excelente resultado una muy buena respuesta tanto en el primer corte como en el segundo se traduce este vigor que da este fertilizante en el primer corte al segundo corte y así sucesivamente lo hemos visto con varios agricultores y la verdad que han quedado muy satisfechos por la respuesta de este producto que más como mencioné que el CITCA para poder mostrar a sus agricultores la efectividad de este fertilizante Un reportaje que nosotros queremos presentarles a continuación en vista de que el contrabando es realmente un cáncer que afecta de gran medida la economía de nuestro país El contrabando es el delito que más afecta a la economía del país según la Cámara Nacional del Comercio la CNC este flagelo mueve alrededor de 3.600 millones de dólares al año lo que representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto PID de Bolivia Los afectados que son los empresarios privados piden mejores medidas de control para frenar este delito Como método de frenar este delito el viceministerio de lucha contra el contrabando el general Daniel Vargas indicó que en lo que va del año ya se han realizado cerca de 15.000 operativos y se han incautado mercancías por alrededor de 580 millones de dólares Ahora existen pasos ancestrales que son utilizados por las mafias de contrabandistas en la frontera entre Bolivia y Chile por esas vías y visitas pasan todo tipo de mercancías La mercadería llega a la frontera desde la ciudad de Iquique en minibuses y luego pasa a Bolivia en carritos adaptados en una bicicleta La aduana chilena recientemente decomisó este tipo de mercadería por un valor de medio millón de dólares En la Amazonía boliviana también se sufre por el contrabando Desde el lado brasileño al frente del municipio de Guayaramerín se utilizan diversas embarcaciones para introducir productos de manera ilegal a Bolivia La mayor parte de la mercadería son cervezas y gaseosas Es por eso que la Comisión Nacional contra el Contrabando y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando acordaron firmar un convenio marco para realizar un diagnóstico y diseñar planes de acción para luchar contra este enorme delito El Viceministro Vargas afirmó que se analiza que a través del acuerdo se pueda extender la responsabilidad de lucha en contra del contrabando a otras instancias subnacionales como son las gobernaciones y los municipios Queremos presentarles a continuación esta nota que nos pareció muy interesante en vista de la gran riqueza nutritiva que tiene el haba y esta es la forma como se cultiva Consumidas por griegos egipcios y romanos las habas forman parte de las leguminosas que han alimentado a la humanidad desde tiempos remotos El grano de haba es originario de Oriente Medio se dice que los romanos fueron quienes seleccionaron el tipo de grano grande y aplanado que actualmente conocemos Este grano se extendió a través de la ruta de la seda hasta China y fue introducido en América con la llegada de los españoles al nuevo mundo Su nombre científico es Vicia Fava y pertenece a la familia de las leguminosas al igual que los chícharos frijoles y lentejas las habas verdes en vaina son muy comunes en los mercados populares y se utilizan para hacer sopas o ensaladas Las habas secas se usan para hacer sopas ligeras o espesas también se cuecen se muelen y se hacen en pasta para rellenar tlacoyos Las habas tostadas se sazonan con chile en polvo sal y limón se venden en los puestos de dulces junto a los cacahuates Las habas son una buena fuente de proteínas vegetales contienen dos aminoácidos la arginina y la alicina la primera estimula la hormona de crecimiento y la segunda mejora la densidad ósea Las habas son ricas en hierro lo que les permite ser aleadas contra la anemia además son fuente importante de potasio que favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso son ricas en fibra lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y combatir problemas de estreñimiento las habas son un alimento de fácil cultivo y que encontramos a la venta durante todo el año gracias a que podemos consumirlas frescas en primavera y secas congeladas o en conserva en cualquier época del año tercer y último corte comercial y antes de dejarlos por un momento nosotros queremos agradecer a toda la red de canales de televisión y radio emisoras que forman parte de la red de Santa Cruz Agropecuario y que hacen llegar hasta sus televidentes o radioescuchas toda la información y las noticias referentes al sector agroproductivo en diferentes provincias y departamentos de nuestra región un fuerte abrazo a todos los propietarios de canales de televisión en las diferentes regiones productivas de nuestro país y agradecerles por ser parte de la red de Santa Cruz Agropecuario ya volvemos ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Con las aplicaciones no se juega la calidad de los adyuvantes es un factor crucial en la efectividad de los tratamientos fitosanitarios y seguridad del medio ambiente por eso en Rizobacter creamos un laboratorio específico para testeo y desarrollo de nuevas tecnologías Adyuvantes Rizobacter calidad que se comprueba cada día proteja su cultivo con Besaria el nuevo fungicida de Corteva para el control de la rueda asiática en la soya la innovadora tecnología Onmir Active de Besaria distribuye el producto uniformemente en la planta y acelera la absorción disminuyendo el riesgo de lavado por lluvia Besaria es un fungicida sistémico de acción preventiva y efecto residual presenta formulación LPU por lo cual no requiere el uso de aceite adicional en la mezcla protege su cultivo de soya con la mayor selectividad Besaria es tu mejor opción para el control de la rueda asiática El área de soluciones agrícolas de Alicor tiene el firme compromiso de brindar servicios diferenciados y velar por la productividad de los cultivos de sus agricultores Bajo esta premisa estamos trabajando por ofrecerle al agricultor un portafolio de insumos agrícolas de alta calidad para todas las etapas del ciclo productivo de los cultivos que va desde la siembra hasta la cosecha Trabajamos con productos fitosanitarios fertilizantes y semillas con líneas de importación directa y marcas reconocidas a nivel mundial En lo que respecta a productos fitosanitarios nosotros contamos con una gama de herbicidas insecticidas fungicidas tratamiento de semillas y adherentes Trabajamos con las líneas de Tecnomil Rainbow Sinochem Bayer BAP y Semapro entre otras que garantizan la eficiencia y productividad de los cultivos Por la parte de semillas producimos y comercializamos variedades de calidad premium que nuestros agricultores requieren Tenemos acuerdos de licencia de genética de las variedades de Munasca Zenhues Zafiro TMG y Negrita En el marco de nuestro programa de semillas trabajamos con cooperadores que producen en alianza con alicor por lo que acompañamos la cadena de producción desde la siembra hasta la entrega de semillas al agricultor con tecnología y equipos de última generación todo bajo los estándares del INEAP Nuestros agricultores tienen garantizada una semilla de alta calidad y almacenaje en cámaras frías que conservan su germinación y vigor Por parte de los fertilizantes trabajamos con los foliares de la línea de Compass Minerals Empresa líder en nutrición vegetal Contamos con fertilizantes foliares para soya y girasol Estamos lanzando el producto Energy para la etapa vegetativa del cultivo de soya con alto porcentaje de fósforo vía foliar También contamos con productos para la etapa del llenado de vaina como el Proacua Maduración y para la etapa de floración el Profol Productividad que proporciona una nutrición completa en un solo producto Por el lado de los fertilizantes de base contamos con las marcas de Equilibra Yara y Compass Minerals Todos estos son fertilizantes de eficiencia mejorada con tecnologías innovadoras y diferenciadas Lo esperamos ¡Contáctenos! ¡Gracias! 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 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Finalizamos una hora más de información agroproductiva Nosotros nuevamente con la satisfacción del deber cumplido retornamos a los campos productivos a los chacos y a los potreros de nuestro departamento donde se produce la proteína roja la proteína cárnica que consumen todos los bolivianos además vamos a ir buscando toda la información que usted necesita en cuanto a clima y precio para ser más eficiente en sus rendimientos gracias por habernos acompañado y espérenos el próximo fin de semana ahí en el canal de su región en donde se emite Santa Cruz Agropecuario gracias a la red que tiene esta productora audiovisual un abrazo para todos ustedes y esperemos que Dios bendiga Bolivia y termine pronto esta situación tan complicada para nuestro país y para nuestro departamento hasta el próximo fin de semana Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Bayer Boliviana Arizona Nutri Fértil Sassi Semapro Yacto Sol Kifar Alicor Corteva Reisobacter Liantas y Aros Moisés Servicios Dem Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario